El plazo de la negociación política entre la Alianza Cívica y la dictadura establecido para este 3 de abril fracasó sin llegar a acuerdos, a causa de la intransigencia del régimen de Daniel Ortega por aferrarse al poder y a la impunidad. La dictadura rechazó el adelanto de elecciones y una investigación independiente de la masacre perpetrada por el Estado. En cambio, llevó a la mesa de negociación una propuesta de justicia que dejaría a los crímenes en la impunidad. La Alianza Cívica informó que no seguirán discutiendo más con la dictadura y que la negociación está cerrada hasta que el gobierno demuestre voluntad política real de llegar a un entendimiento nacional, lo que traería a corto plazo mayores sanciones internacionales y el deterioro avanzado de la economía. Por ahora, los delegados de la Alianza Cívica aseguraron trabajar en la implementación de los acuerdos firmados la semana pasada, referidos a la liberación de los presos políticos y el restablecimiento de las libertades que han sido violentadas. Le decimos al pueblo de Nicaragua que depositen su confianza, que fiscalicen este proceso, que sus exigencias van a estar presentes en esta mesa de negociación y eso es lo que queremos. Por eso no tenemos acuerdo hoy, porque creemos que la justicia y la democracia verdaderamente importan. Y no cualquier tipo de justicia ni cualquier democracia, sino una justicia y una democracia verdadera, imparcial, competitiva, transparente. Este jueves se reunieron las delegaciones de la mesa de negociación con la Cruz Roja Internacional para dar continuidad al protocolo de liberación de todos los reos políticos. Al ingreso de la reunión, el nuncio apostólico Waldemar Somertan dijo a los medios de comunicación que espera la pronta liberación de todos los presos políticos, mientras señaló estar preocupado por la falta de consenso entre ambas delegaciones en los temas de justicia y reformas electorales. El Papa Francisco recibió en audiencia este jueves al Obispo Auxiliar de Managua, Monseñor Silvio José Báez, según la oficina de prensa del Vaticano. El prelado nicaragüense ni el Departamento de Comunicación de la Santa Sede revelaron los temas de discusión en el encuentro. La Unidad Nacional Azul y Blanco, UNAP, convocó este jueves a una marcha prevista para el próximo sábado 6 de abril en las calles de Managua. La UNAP informó que han solicitado a la policía orteguista el permiso de marchar, pese a la negativa oficial de restablecer las libertades de movilización y manifestación. El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, OEA, se reunirá este viernes 5 de abril en una sesión extraordinaria para abordar la crisis política de Nicaragua. La sesión fue convocada a solicitud de las misiones permanentes de Argentina, Canadá, Chile, Costa Rica y Estados Unidos. De acuerdo a la agenda, el enviado especial de la OEA, Luis Ángel Rosadilla, presentará un informe de los acuerdos e impases de la mesa de negociación entre la Alianza Cívica y el régimen de Daniel Ortega. El Banco Central de Nicaragua finalmente reconoció pública y oficialmente el desplome de la economía del país en 2018, provocada por la masacre y la represión estatal. Según el Banco Central, el Producto Interno Bruto decreció en menos 3.8% en 2018, que se traduce a la reducción de 725.8 millones de dólares. El PIB per cápita regresó a niveles del año 2015, que representa una significativa reducción de la calidad de vida de la población y el aumento de su pobreza. A un año del incendio que devoró más de 5.000 hectáreas de la Reserva Indio Maíz, su regeneración natural del bosque podría tardar entre 15 y 25 años, según estimaciones del Centro Humboldt y la Fundación del Río. Según el estudio presentado este miércoles, la negligencia del Estado para sofocar el incendio extendió los estragos a 5.551 hectáreas. Los suelos permanecen cubiertos con una capa de material calcinado y aún existen restos de ramas y árboles secos, que un año más tarde hace vulnerable a la reserva a un incidente similar.